¿Qué está pasando? Recibimos la llamada a las 7 de esa mañana. Tu tío Rico fue asesinado. Tú eres el principal sospechoso. ¿Alguna idea pasó? ¿No? ¿Tengo algunas ideas? ¿Tenemos algunas preguntas para ti? ¿Estás una mafia? No. Empezaremos a hablar de tu tío. Hablarnos de tu relación con él. Realmente nunca nos llevamos bien. Lo único que teníamos en común era jugar al ajedrez. Este juego está tomando mucho tiempo. No. Oh, no. ¿Alguna idea? Este juego ayudará a tu cabeza cuando encuentras problemas en tu vida. ¿Alguna idea? Tú puedes pensar bien, ¿por qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es el ajedrez? Ay, Dios mío. ¿Qué te haré comprender? ¿Dinero? ¿Qué? ¿Dinero? No. Calma, calma, calma. Si tú insistes en ser codicioso, entonces haremos una apuesta. Si me vencerías a te darle dinero, pero si perderías, continuaremos jugando hasta que va tus ganas. ¿Cómo ganaste? Tú hiciste errores tontos. Oh. Necesitas aprender de tus errores. Tú necesitas enseñarte. ¡Ah! 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 Tienes un hermano, ¿sí? ¿Cómo es su relación con tu tío? Sí. Yo tengo un hermano. Se llama Guillermo. Y pienso que mi hermano y mi tío no están en los mejores términos. ¡Tú eres loco! ¡Tú eres estúpido! ¿Por qué quieres salir con ella así? ¡Ella es de una clase más baja! ¡Pero tío! ¡La amo! ¡La quiero! Escúchame. Si te casas con ella, no te due mi dinero. Si tú no respetas mis deseos, vas a morir en un hueco. ¡No! 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 Pues no se llevan bien. Tenemos más preguntas para ti. ¿Qué hiciste hoy con tu tío? Yo solo estaba jugando una partida de ajedrez con él, como siempre, entonces él salió de la casa. Así que me estás diciendo que tú jugaste tu juego. Ah, sí. ¿Pero qué estás preguntando? ¿Reconoces este cuaderno? Todos los juegos que yo jugaba con mi tío están en el cuaderno. ¿Qué hay en ese guay no? Ah, nada. ¿Por qué no hay en esa cara? ¿Qué hay en esa cara? Ah, nada. ¿Por qué? ¿Ese dinero será mío si es la última cosa que hago? Voy a matar a ese hombre. Dios, mírate. Dejando que la codicida me controle. Debo hacer esto. ¡Debo matarlo! ¿Tienes el veneno que yo pedí? Sí, yo tengo el teneno. ¿Tú tienes mi teneno? Toma el dinero y dame el veneno. Salve aquí. No quiero a la gente. Vive aquí. Bien. Hola, tío. ¿Cómo va tu juego? Bien. ¿Qué te trae aquí? Solo controles sobre ti. Me vas con ser. ¿Necesitas un bebida? Sí. Por favor, conségueme un vino especial. Sí. Yo te concedo. No. Sí, yo te guía. Siento. No. 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 ¡Gracias! ¡Está terminó! ¡Ya no tengo que lidiar con su estupidez! Espera un momento. Yo maté a una persona. Soy un assassino. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? Su sangre está en mis manos para siempre. Así que el veneno no fue suficiente. Tuviste que dispararle después. ¿Qué? Yo no disparé a mi tío. Él murió del veneno que yo puse en su vino. Confiesa ahora. Tú recibirás el mismo tiempo para el veneno y el viernes amo. Pero yo no usé un refugio. Doctor. ¿Qué amo? Así que parece que he excavado. Voy a dejar que mi hermano ha tratado con este lío. Tendrá que pagar por mi crimen. Pero ahora tengo ningún hermano, ningún familiar. Con mi dinero, podré salir con mi novia. Puede estar libre de mi tío curioso y de su consistente juzgamiento. Mientras que los policías gordos, perigosos, están trabajando. El caso no perecen demasiado profundos. Solo arrestarán a la primera persona que ven. Con cualquier suerte que sea mi hermano. Deberías haber pensando en eso antes de apretar al gatillo. Nada puede traerlo de vuelta ahora. Pronto nadie será capaz de sacarte del carcel. Dile al jefe que puede terminar la buscada. Tenemos a nuestro hombre. También puede informar a los reporteros. La búsqueda del asesinito de Rico Néstor Álvarez ha concluido. Claudio Álvarez ha sido arrestado por el asesinito. Gariño, soy rico. ¿Quieres casarte conmigo?